Mi nombre es Carlos Ortiz, tengo 22 años y soy de Chihuahua, del Estado Grande. Empecé a cantar desde chiquito, mi mamá pues cantó toda la vida, yo tengo tres hermanos, dos hermanas de un hermano y los cuatro cantamos. La música siempre ha estado en mi vida, como parte de, pues es como un escape para todo lo que vives, no sé, te encierras en la guitarra, en la música y lo disfruto mucho. Lo que yo busco cantando es vivir una experiencia nueva, para mí la vida está llena de momentos, de vivir cosas nuevas, la música abre muchas puertas yo creo y ahorita pues por eso estoy aquí, para vivir una experiencia distinta. Estoy muy emocionado, es algo muy distinto a lo que había hecho y espero que la gente disfrute lo que haga en el escenario tanto como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya.